Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte en esta ocasión para invitarte a nuestro curso Redes Sociales Educativas. En este curso aprenderás los fundamentos pedagógicos del constructivismo social y el conectivismo, el análisis herramental tecnológico de las redes sociales y veremos Facebook y Edmodo. El aprendizaje de este curso te permitirá crear ambientes de aprendizaje para nuestros alumnos que ya son nativos digitales y también te permitirá establecer medios de comunicación efectivos con ellos. Recordemos que actualmente nuestras leyes aprecian la formación y la profesionalización docente en cursos extracurriculares, así que en este curso podrás obtener de forma opcional un certificado digital de aprobación que avala 40 horas de trabajo. Recordemos que este curso, junto con el de Evaluación 2.0 y Buenas Prácticas, forman parte de la trilogía para acreditar el Diplomado Uso Educativo de Herramientas 2.0. ¿Qué esperas? ¡Inscríbete ya!